Hola, bienvenidos de nuevo a Lodoque, el espacio para hablar de salud, de bienestar y de autocuidado. Por eso seguimos hablando de coronavirus, un virus que hoy fue declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud. En Colombia siguen confirmados hasta el momento nueve casos de coronavirus, cuatro en Antioquia, tres en Medellín y uno en Itagüí. Sin embargo, nosotros en Colombia, en Antioquia, estamos en una fase de contención, es decir, estamos cuidando esos brotes que ya han sido identificados para evitar su propagación. Los estamos conteniendo y por eso, como una alternativa precisamente para no difundir el virus, para que no se propague por el resto de la ciudad y de los demás departamentos, hay una iniciativa del Ministerio de Trabajo y también del Ministerio de Educación que consiste en horas flexibles, en teletrabajo, en negociar con los jefes para mejor quedarse en casa y hacer ese tipo de actividades y de trabajos que podrían hacerse desde casa como una alternativa para evitar congestiones, para mejorar la movilidad, pero sobre todo para evitar la propagación de este virus. Por eso, invitamos a una persona que ha analizado mucho este tema, él es docente de la Facultad de Derecho del CES, abogado, él es el doctor Diego Buitrago Botero. Bienvenido. Diana, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Aladón. Muchas gracias por la invitación. Esta alternativa de teletrabajo, ¿qué tan viable es para nosotros en Colombia, en Antioquia, en Medellín? A ver, el teletrabajo es una figura jurídica creada por el gobierno nacional hace ya un poco más de 10 años, que tiene la posibilidad de crear programas dentro de las empresas para hacer esa flexibilización del trabajo, es decir, que el trabajo no se haga en el sitio, en el lugar de trabajo, sino que se pueda hacer en otras partes, puede ser en la casa, habilitando un espacio, una biblioteca, la sala, o un co-working, o algún sitio que permita esa posibilidad de trabajar, y por supuesto, como lo decías al principio, de evitar ese tipo de movilidad, de trancones, el tema ambiental, el tema de contagio ahora con el coronavirus, pero el teletrabajo como tal es una figura que existe en el sistema jurídico colombiano. Le recuerdo las redes sociales, arroba telemedellín, numeral alodoc, correo electrónico alodoc, arroba telemedellín.tv, y la línea telefónica para que ustedes se comuniquen y nos hagan sus preguntas y sus inquietudes, 268-6030. Vamos a hacer una diferencia, usted me lo comentaba hace algunos minutos, entre teletrabajo y trabajar en casa, ¿es distinto? Sí, a ver, trabajar en casa es, por ejemplo, que por esta semana que se están presentando los brotes en la ciudad de Medellín, un empleador decida decirle a su trabajador, quédese esta semana en la casa. Eso no es teletrabajo, eso es trabajar en la casa porque no es una actividad habitual o cotidiana, no es una actividad dentro de un plan de trabajo o dentro de un proyecto empresarial definido como teletrabajo, que tiene toda una estructura, es un programa, es un plan, es toda una preparación y toda una disposición interna de la empresa. Entonces, una cosa es el trabajo en casa, me quedo un día, dos días, saco mi actividad en la casa. La otra es teletrabajar, que implica que las actividades ya se van a hacer con mayor cotidianidad, con mayor periodicidad y de acuerdo a unos modelos de teletrabajo que existen como tal. Esta es precisamente la propuesta que está haciendo el Ministerio de Trabajo y es el teletrabajo y también manejar horarios flexibles como un acuerdo entre el empleador y el empleado. Le preguntaba si era viable en nuestro país porque, digamos, ¿qué pasa con las empresas de producción? Por ejemplo, este tema es imposible. Son muy pocos los que en realidad pueden tener esta alternativa. A ver, por eso el programa de teletrabajo es importante, por eso las empresas tienen que hacer un estudio de puestos, de tipo de actividad, por supuesto que las actividades productivas, pues un empleado, un operario de máquina teletrabajando, pues no lo vemos viable, pero digamos un empleado de oficina, un ejecutivo, una secretaria, alguien que esté en un área, digamos, también de producción, pero de oficina, que maneja básicamente en su actividad cotidiana documentos, información, bases de datos, accesos a internet y todo eso, podría ser teletrabajo. Entonces, es muy importante estudiar primero los puestos de trabajo, definir cuáles podrían teletrabajar y a partir de ahí, sí, implementar el programa de teletrabajo en la empresa. ¿Cuáles serían todas esas ventajas que trae el teletrabajo, entonces, pues digamos, en nuestro caso, en nuestro caso laboral, en Antioquia, en Medellín? Bueno, nosotros hemos definido en los estudios que hemos hecho en la Facultad de Derecho de la Universidad, cuatro factores o cuatro efectos principales. Un efecto económico-laboral, el tema económico-reducción de costos, el tema de flexibilidad laboral, el tema del cambio de horarios, el tema de desplazamientos al lugar de trabajo. Otro efecto jurídico-contractual es el modelo de contrato. Las garantías contractuales del trabajador actual no se modifican, siguen iguales, en cuanto a remuneración, tiempo de trabajo, actividad, seguridad social... Es decir, el empleado, porque pena que le preguntan, no podría decirle al empleado, bueno, entonces usted va a estar cuatro horas en su casa y, digamos, cuatro horas en la empresa. Y entonces su sueldo, como ya no va a estar acá, pues se lo voy a bajar un poquito porque ya no va a estar aquí. Las condiciones laborales son unas garantías establecidas por la ley, no cambian las garantías. Por eso, dentro del programa de teletrabajo se tiene que establecer en esas modalidades de trabajo cómo se van a hacer las garantías y cómo van a ser los nuevos puestos de trabajo para los que ingresan como teletrabajadores nuevos, que van a tener que establecerse unos rangos salariales semejantes a los puestos de trabajo que se tienen, ¿no es cierto? Va a permitir la inclusión de personas que están en condición de discapacidad, ¿no es cierto? Esto va a tener un efecto en el trabajo porque puede disminuir el estrés. Piensa, por ejemplo, en el tiempo que nos demoramos en el desplazamiento de la casa al trabajo, en estos trancones tan complicados. Entonces, esto va a generar estrés, voy a llegar tarde, no voy a llegar a la reunión. Nosotros, por ejemplo, en el caso como docente, no voy a llegar a tiempo a clase. Entonces, bueno, vamos a poder hacer algunas clases por fuera, vamos a poder hacer otras actividades. Entonces, eso genera ciertos beneficios y, por supuesto, potencializa el uso de las herramientas tecnológicas, el celular, la tablet, el computador, el acceso a Internet, etc. Bueno, y también para las mamás, pues madres de familia, pues calidad de vida y de tiempo con los hijos, ¿no? Esto también se tiene que ver reflejado en el trabajo. Por supuesto, en el tema de los horarios, ya el horario no es ese horario, perdón, del tiempo de trabajo 8 a 6, sino que va a estar en el hogar, va a despachar a sus hijos, el papá, la mamá, los va a acompañar al colegio, va a llegar en el tiempo que no están los hijos, va a trabajar, ¿sí? Se tienen metas de trabajo o objetivos, ya no vamos a trabajar por horas de producción, sino por objetivos o por metas. Se van a enviar los informes, se van a utilizar las herramientas tecnológicas. Entonces, va a permitir esa calidad de la mamá del papá que va a poder acompañar a sus hijos en sus tareas, en su actividad recreativa, deportiva, en todas las actividades que muchas veces los papás, pues no tenemos tiempo para ello. Bueno, ahorita porque es coyuntural y es una invitación que está haciendo el Ministerio de Trabajo, pero digamos que ya se está aplicando hoy en día este sistema de teletrabajo en Colombia o estamos todavía muy crudos en el tema. A ver, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de las TIC desde hace unos 10 años empezó a implementar lo que se llama el pacto por el teletrabajo. Un pacto que firman las empresas, hay un sello que entrega el Ministerio, el sello del pacto por el teletrabajo, que firman las empresas. En Medellín hay empresas firmantes que hacen teletrabajo, empresas no solamente privadas, sino empresas del sector público que ya tienen programas de teletrabajo, hacen teletrabajo y lo que conocemos nosotros por nuestros estudios han sido exitosas en sus modelos de teletrabajo. Es un modelo que no es un modelo nuevo, es un modelo que en Europa se ha implementado en varios países, Francia, España, en América Latina, en Argentina. Entonces, ahí podemos decir que los ministerios de las tecnologías de información, el Ministerio de Trabajo han impulsado bastante este modelo de teletrabajo. Bueno, ¿qué le parece si vamos al monitor? Me acompaña. Yo le muestro algunos de esos mitos que tenemos con respecto al teletrabajo y que recogimos pues indagando, leyendo un poco en Internet acerca de lo que la gente escribe, los temores, las dudas. Y usted me dice si es correcto o no es correcto, falso, ¿verdad? Y si tiene algo para complementar, pues adelante. Vamos a ver. Mitos sobre el teletrabajo. Dice, no es para personas mayores, no saben manejar. Pues me imagino que se refieren a la tecnología, a todos los recursos que se requieren. A ver, el acceso a la tecnología es fácil. Manejar un computador, manejar una tablet, un celular, es cuestión de capacitación. Cualquier persona está capacitada para manejar una herramienta tecnológica y la edad no es un obstáculo para ello. Entonces, estaríamos ahí, digamos, entre comillas, discriminando a los mayores porque no tienen el manejo de la tecnología. Cualquier persona puede acceder a la tecnología. Entonces, es falso. Los jefes no creen, piensan que el empleado está descansando en casa, tienen poca fe en la calidad del trabajo que se está realizando allí. Bueno, tenemos que cambiar la mentalidad, esto es un tema cultural, ¿sí? Si yo no superviso la actividad de mi trabajador, si yo no lo veo sentado ahí, pienso que no está trabajando. Puede que sea más productivo en su sitio de trabajo cercano a su casa, en su misma casa, y que me genere mayor rentabilidad productiva. Entonces, es un tema de paradigma. Es algo caro porque necesita mucha tecnología. La tecnología que se necesita en la oficina se necesita en el lugar de teletrabajo. Un equipo de cómputo, o una tablet, o un celular, un acceso a Internet, una conexión a Internet, bien sea un cable o un Wi-Fi, ¿no es cierto? Y el acceso remoto. Entonces, lo mismo que se tiene en la oficina, es más, hasta puede ser más costoso tener un puesto de trabajo porque ¿cuánto cuesta toda la infraestructura de trabajo de una empresa? Claro que sí. ¿Va en contra de los derechos de los trabajadores? En absoluto, rotundo. Las garantías están establecidas dentro de la ley de teletrabajo. Si alguien quiere consultar la ley, la ley 1221 del año 2008, están establecidas todas las garantías laborales, garantías de seguridad social, garantías sindicales, garantías prestacionales, salariales, etc. Genera aislamiento, poco trabajo en equipo, porque hoy en día digamos que las empresas, al contrario, están fomentando que el trabajo sea en equipo. ¿Qué pasaría entonces con el teletrabajo? Aceptemos el aislamiento físico, ¿verdad? Sí, y eso puede generar algunos problemas. Yo no soy psicólogo, pero lo que hemos estudiado puede generar algunos problemas de personas que se sientan solas, se deprimen, ¿no es cierto?, necesitan el contacto con otras personas. Aceptemos esa situación, pero están las reuniones virtuales. No es lo mismo el contacto físico, por supuesto, claro que ahora no podemos con el coronavirus. Como decimos coloquialmente, unas por otras. Unas por otras. Bueno, ¿y los trabajadores producen menos estando en casa? ¿Hay más distracción? ¿Hay un televisor de pronto? ¿Hay otras plataformas que mirar? ¿Qué tan distractivo? La Universidad SES tiene un programa que hace, que se llama SES en Casa, y lo hacen varias facultades este año, lo haremos muchas facultades, incluyendo la Facultad de Derecho, y se ha advertido en los años anteriores que SES es más productivo en ese día que no estamos en la universidad, es decir, los profesores no están, los estudiantes no están, la planta administrativa de las facultades no están, y es más productivo en ese día que estamos por fuera de la universidad. Y hacemos un impacto con la huella de carbono. Bueno, yo lo invito a que vamos a unos mensajes para una pausa. Al regresar, vamos a hablar precisamente de ese tema, y es una invitación que también está haciendo el Ministerio de Educación para, digamos, desplazar un poco esas clases, digamos, que tienen en la actualidad los colegios y las universidades, hacia las casas, clases virtuales, en fin, ya les contamos más. Y nunca sobra recordarles estas medidas de prevención que hace el Ministerio de Salud, por eso los dejo con este video. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas, una micro gota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado, esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Regresamos a Lodoc. Hoy estamos hablando de esas alternativas posibles que propone tanto el Ministerio de Trabajo como el Ministerio de Educación para evitar propagar el coronavirus en la ciudad y en Antioquia. Una de ellas, el teletrabajo. Y por otro lado, también el Ministerio de Educación está hablando de hacer clases virtuales, de que las personas no tengan que desplazarse, las universidades, los estudiantes, los profesores, evitar reuniones, evitar conglomerados. Bueno, en fin, para analizar esta estrategia, yo le quiero preguntar a Jorge, a Diego, ¿cómo ha sido ese proceso en el CES? Porque ustedes incluso lo han hecho como ejercicio en varias ocasiones. ¿Y les ha funcionado? Sí, como lo decía ahora, tenemos un día que se llama Un Día en Casa, o CES en Casa, los funcionarios y los profesores de las facultades, nosotros este año como Facultad de Derecho estaremos en ese programa, estamos en la casa, efectivamente en la casa, con las herramientas totalmente habilitadas, desde el área de tecnología se prepara y se dispone, en la transferencia de llamadas al celular o al teléfono fijo de la casa, el acceso remoto, las plataformas por donde se va a entrar a clases, vamos a hacer reuniones virtuales, entonces las plataformas de acceso a esas reuniones virtuales, y los ejercicios anteriores han sido ejercicios que, en lo que nos han contado y nos han participado para nosotros incorporarnos al proyecto, han sido absolutamente exitosos. Uno, conectividad completa, todo el tiempo. Clases, sin ningún problema. Acceso de los estudiantes, nada. Lo que decía ahora, la disminución de la huella de carbono, por supuesto, un impacto ambiental, y la satisfacción, tanto de los empleados como de los estudiantes, en la participación en esta actividad. ¿Y luego miden esos resultados? ¿Sí es más productiva una clase? Miden los resultados y van dentro de un informe de gestión para determinar muchos factores, el factor académico, el factor administrativo, productividad, rentabilidad, huella de carbono, impacto ambiental, etc. Bueno, yo le invito seguramente, usted ya lo ha visto, esto también es un discurso que tiene preparado el rector de la Universidad CES y es también una invitación para todos. Aquí está. Cordial saludo. Hoy me quiero referir como rector y como médico en esta querida institución sobre el coronavirus. Primer aspecto, creo que lo importante es no alarmarnos. Es una infección viral que es autolimitada y que ataca sobre todo a población que tiene problemas de inmunosupresión o problemas de déficit inmunológico. Lo segundo, hemos generado canales de comunicación de la Universidad sobre las diferentes medidas que podemos implementar. Tercero, a nivel de las acciones tomadas por la Universidad, consideramos lo siguiente. Las personas que tienen síntomas respiratorios hablarán con su jefe inmediato para quedarse en casa y no ser transmisores, posiblemente de una influenza, no necesariamente de un coronavirus. Segunda medida para este problema del coronavirus es la pregunta que se nos hace todos los días sobre los tapabocas. Persona que sea positiva para gripa o para que tenga fiebre es indispensable el uso de tapabocas. Pero personas que no tengan ningún síntoma, la OMS dice no se recomienda el uso de tapabocas porque no es un transmisor activo. Tercera medida, difícil a veces, es el cambio de la forma de saludarnos. Porque estamos enseñados muchas veces a saludarnos de un beso en la mejilla y saludarnos de mano, pues sería cambiar algunas actitudes mientras pasa el pico de la epidemia. Así que les estaremos informando a través de comunicaciones de la universidad, pero quería decirles estas simples medidas porque la alarma muchas veces que me da que cualquier sintoma de la vida estamos pensando que es fruto de la epidemia. Universidad CES, un compromiso con la excelencia. Este es el mensaje entonces del rector de la Universidad del CES. Así también se han manifestado algunas universidades de la ciudad con unas medidas muy similares y adoptando seguramente algunas de estas ideas que pueden funcionar porque digamos que para este público sí es más viable estar la tecnología en casa, esas clases virtuales de las que estábamos hablando, esas charlas con profesores, esos exámenes, no sé si también podrían llegar a un punto de ser virtuales, pero bueno, digamos que son ideas que están en desarrollo y que se van a ir adoptando poco a poco. Y de hecho realizamos muchas actividades de exámenes virtuales y plataformas virtuales por una plataforma que tenemos en la universidad que es virtual y hay muchas actividades que se planean ahí. Bueno, sigamos hablando del teletrabajo porque hay tres modalidades que usted nos las va a explicar. Bien, hablamos entonces de la modalidad de autónomos, móviles y suplementarios. Tres modalidades establecidas dentro de la ley. Sí, autónomos son aquellos trabajadores que pueden ser trabajadores vía contrato laboral o vía contrato de prestación de servicios que hacen su actividad por fuera de cualquier sitio laboral en su propio sitio laboral, en su oficina, en su espacio de trabajo y muchos tienen su oficina propia en su casa. Entonces, ese trabajador está permanentemente en ese sitio de trabajo propio. Los móviles son los que están con estos dispositivos permanentemente en la ciudad conectados a su oficina y haciendo actividades permanentes de oficina. Y los suplementarios, que son aquellos que distribuyen su tiempo de trabajo unos días en la oficina empresa y otros días teletrabajando. Le pongo el ejemplo. Yo como docente de la Facultad de Derecho podría estar haciendo teletrabajo... Yo tengo clase los martes a seis de la mañana, entonces podría estar haciendo teletrabajo miércoles, jueves y viernes. Lunes y martes estaría en la oficina, en reuniones, en actividades de informes, en actividades de grupo, en clases, etc. Entonces, esas formas son las que hay que definir dentro de ese programa de teletrabajo que se implementaría en las empresas públicas o privadas. Usted me decía también hace unos segundos que los derechos no cambian, las garantías son las mismas. Absolutamente. ¿Qué pasa con el cubrimiento, digamos, de la ARL, por ejemplo, que podría ahí intervenir y decir, no, un momentico, es que usted o está en su trabajo o en su casa, entonces, ¿cómo empiezan a cubrirse ese tipo de ítems que pueden ser, digamos, dificultades a la hora de establecer este modelo en las empresas? Claro, desde la ley o desde las normas se establece que la ARL tiene que ser muy partícipe en el programa o en el proyecto de teletrabajo. ¿Para qué? Para definir las condiciones de riesgo laboral, para definir las condiciones de espacio, ¿no es cierto?, y para que exista siempre una comunicación permanente entre el empleador, el trabajador y la ARL. Una situación, por ejemplo, que pueda sufrir un accidente de trabajo en el puesto de trabajo teletrabajando. La comunicación a la ARL informando la visita a las urgencias y el reporte del accidente de trabajo con la empresa. Piensa en esto, en este momento que yo estoy en el programa, la universidad sabe exactamente dónde estoy, porque hice un reporte a la universidad que salía y venía para esta actividad. Pero si yo estoy por fuera de la oficina, la universidad no sabe dónde estoy, no sabe qué estoy haciendo, sufro un accidente, ¿cómo se va a responder a la ARL con que esa persona está en una actividad de trabajo? Por eso es importante el proyecto o el programa de teletrabajo en las empresas. Bueno, uno de los miedos también que tienen las empresas o los empleadores es el tema de las incapacidades. Digamos que puede haber mucha excusa, muchas, muchas dificultades por parte de algunos empleados que utilicen este tipo de herramientas para faltar al trabajo. No sé, en este caso, ¿cómo se maneja, cómo se controla? ¿Que efectivamente el empleado se esté trabajando y que no esté incapacitado y que no sea excusa para quedarse en casa? Pues pensemos de buena fe. La excusa la tiene que emitir el médico, el médico de familia o el médico del sistema de seguridad social, ¿no es cierto? Y es una excusa totalmente legal y totalmente válida. Es otra situación que también hay que pensar si es que la malicia del que roba el tiempo y no hace el trabajo. Pero la realidad es que si hay una incapacidad, la incapacidad se reporta, el médico certifica la incapacidad, se reporta a la empresa y pues entonces tendrá que cumplir con su tiempo de incapacidad, por supuesto. Bueno, Carolina Aristizábal desde Bello, se comunica a esta hora con Alodoc. Buenas tardes, adelante. Alodoc, muy buenas tardes. Bueno, yo sé que ahorita todo lo estamos como asociando con lo del tema del coronavirus, ¿cierto? Pero yo quiero saber esa figura del teletrabajo, pues si eso ya está como amparado por la ley y uno podría pues como solicitarle a su jefe inmediato que quiera hacer teletrabajo y cómo sería pues el procedimiento. Gracias por esa pregunta, excelente. ¿Se puede negociar? Claro, está regulado, por supuesto. Ya lo mencioné, la ley 1221 del 2008 es una situación, como lo dice la televidente, voluntaria, es un acuerdo, no es impuesto. Pero para poder hacer teletrabajo tiene que existir el programa dentro de la empresa que involucre a todos los actores de la empresa y que involucre a la ARL. O sea, no es simplemente que ella vaya mañana y le diga a su empleador yo voy a teletrabajar. Va a teletrabajar con base en qué? Herramientas tecnológicas y su puesto de trabajo, definición y estructura del espacio donde va a trabajar. Modelo de teletrabajo va a ser suplementario, va a ser móvil, va a ser autónomo, ¿no es cierto? Entonces, por eso todo tiene que estar definido entre un programa estructurado por la empresa y pues maravilloso si la empresa se une al pacto por el teletrabajo del ministerio. Hablemos de ese pacto. Este es un ejercicio también que el ministerio propone desde su página web como invitación y como ejercicio para los empleadores y para empresas. ¿Qué le sucedería al aplicar el teletrabajo o también para personas naturales? Si deciden, digamos, tomar esta alternativa, pues, ¿cómo tendría que ser ese aporte al medio ambiente, a la movilidad, a todos esos ítems que reúne, a la economía? A ver, ¿cómo funciona? Quien quiera conocer sobre el teletrabajo desde la página oficial del ministerio va a teletrabajo.go.co, allá hay una cantidad de ítems, está toda la legislación, hay asesoría gratuita por parte del ministerio, quien se vincula al pacto por el teletrabajo tiene apoyo en la implementación del teletrabajo y hay una herramienta muy didáctica que es hacer el ejercicio de saber yo como persona, como trabajador o como empleador, si aplico bien al tema de teletrabajo, estoy abriendo aquí el aplicativo, entonces puedo mirar, se llama Calculap para empresas, sabes cuánto dinero ahorraría tu empresa al año al implementar el teletrabajo o Calculap para trabajadores, conoces cuánto te ahorras y le ahorras al planeta en teletrabajo. Aquí entonces podemos ver en pantalla Exacto, están las dos opciones. Sí. Vamos a elegir. Entonces elegimos Calculap trabajadores. Sí. Y nos pide una cantidad de datos, el correo electrónico, que digamos entonces la dirección. Sí. Digamos que por tiempo, Diego, no podemos en este momento digitar esos datos, pero sí podemos invitar a la gente a ingresar luego de llenar esos datos que fueron el correo, la dirección, el tiempo en que se demora desplazándose de un lugar a otro. Claro. ¿Qué más preguntaron ahí? Y entonces ahí tenemos el tiempo que se demora, en qué medio de transporte va, si va con alguien, el costo de su desplazamiento, tanto de ida como de regreso. y el resultado para una persona ejemplar como la que tenemos en pantalla es en huella de carbono cero árboles, en huella energética cero consumo de gasolina y en huella de calidad de vida pues lo tenemos en Dice 20 días al año. 20 días al año de desplazamiento. Yo tengo aquí un ejercicio previo también propio donde yo tengo que sembrar 72 árboles frente a la huella de carbono. Sí. Mi huella energética es de 37 galones de gasolina al año y mi huella de calidad de vida es que me gasto tres días del año dedicado solamente a transportarme. Bueno, pues maravilloso ejercicio, la invitación es para todos ustedes que nos vieron desde sus casas para que tengan esa iniciativa esos empleadores y esos empresarios pues de pronto de tomar esta alternativa ¿por qué no? Porque vamos a trabajar todos y lo seguimos haciendo por prevenir digamos la propagación del virus. Gracias por acompañarnos. Diego, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Ustedes también.